Generalas y Generales de la Vida por aquí, Clara Elena Nueva Vez. Quería pasar el día de hoy primero que nada a saludar y luego a darles un update de cómo van las cosas con Beryl y cómo está el océano para que todo el mundo esté tranquilo. Este es el reporte más reciente de las 2 de la tarde y dice que está en la localización 14.8 norte, 59.2 oeste, moviéndose oeste, noroeste a unas 26 millas por hora. Hemos un movimiento de traslación bastante rápido con una presión de 1,007 milibars y vientos sostenidos de 45 millas por hora. Un dato, mientras los milibars son más altos, quiere decir que se está deshaciendo la tormenta o el huracán. Acercándose a nuestra zona, estamos en espera de mucha lluvia, así que pues esté pendiente. Si vive en áreas inundables y demás, por favor tenga la precaución. Yo tengo el listado de los refugios. No he querido pasar el listado de los refugios. Si alguien en algún momento aquí en Puerto Rico necesita refugiarse y no tiene la data de dónde, aquí está mi cámara, por favor me lo dejan saber debajo de este video. Y entonces yo les paso la lista porque la idea no es crear ningún tipo de pánico, sino que hay una lista de refugios para personas que tienen sus techos con toldos y que no tienen dónde quedarse en caso de que venga una lluvia muy fuerte. De todas maneras, comenzamos con la expectativa de lluvias a partir de esta noche del domingo y mañana lunes como a las 2 de la tarde sería que comenzarían las lluvias más fuertes, tanto para Puerto Rico, Islas Vírgenes y República Dominicana. Por otro lado, saliéndome un poquito del tema, por favor a las personas que yo no esté yendo a ver sus videos, recuerden primero que he estado muy ocupada y después por favor revisen, no sé qué está pasando, pero muchas de los avisos no están llegando, así que si usted tiene un video nuevo, no es tan difícil, por favor déjenos saber. Gracias a todos por su compañía, recuerden que vamos a tener muchas lluvias y bueno debemos tener precaución cruzando puentes, recuerden no ir a los ríos porque hay crecidas usualmente, ya a esta hora los ríos deben estar un poquito con crecidas, provocado por el mal tiempo, de hecho aquí no está lloviendo todavía pero está muy nublado. Estamos muy agradecidos de Dios porque pues hasta ahora Beryl es tormenta y es 45 millas por hora como les decía, que ya pues bajó bastante comparado a como estaba. Repito, a las 2 de la tarde Beryl, la tormenta tropical Beryl está en el 14.8 norte, 59.2 oeste, moviéndose oeste-noroeste a 26 millas por hora con una presión mínima de 1,007 milibars y vientos sostenidos de 45 millas por hora. Disculpen si está oscuro, quise hacer este video porque estoy en la calle, tengo cosas que hacer y no quería dejar pasar el momento. Gracias a todos por su compañía, muchísimas bendiciones y recuerden llenarse de mucha peace and love. Bye.